Esa cara ya que se mire esa cobra Esto es el 701 Yo soy el muchacho Que llevar esto Tomarlo con mi botella Te vino Y mi baraja Jugando Con una baraja nueva Yo quisiera descubrirlo a ver si conmigo pierdes Hasta el bonito ¡Goooooooooooooooooo! ¡Gooo! ¡Señor a la música! Vamos a tocar la gente Que toca el pino Para la papá Para los compañeros Para el barajado ¡Gosta de ruedas! Si quieres saber quién soy, recóndeselo al ausente, soy el don para el amado. Me haciendo favorecido, eres como la sandía, quieres lo verde por fuera, si quieres que otro te goce. Pídele a Dios que me muera la música. 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 Seguimos y seguimos. Ya con esta desvino, al día de un campo verde, aquí se acaban cantando. Eso de muchachos alegres. Sigan, sigan, sigan.